El Hotel Montjoie se encuentra en la localidad costera de Saint-Felieu de Gixols y ofrece magníficas vistas panorámicas al mar. Además, dispone de solarium con dos piscinas y jardines preciosos. El Hotel Bellevue sirve un desayuno bufeta diario y alberga un restaurante y una cafetería con ventanales que disfrutan de vistas panorámicas. Las habitaciones son luminosas e incluyen balcón privado con vistas a la montaña o al mar, televisión vía satélite y baño privado. Además, hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Este hotel está ubicado en un acantilado y se halla a menos de 10 minutos a pie de la playa, a 2 kilómetros del puerto y a 15 minutos a pie del centro de la localidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com